Este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis a la semana epidemiológica número 21 en el estado de Morelos. Al día de hoy se reportan 64 casos confirmados de dengue, de los cuales 42 son dengues no graves y 22 dengues con signos de alarma. Es un momento de reflexión y un llamado a la población. Nos encontramos en algunos brotes epidémicos en las regiones del estado, como es en la región sur, en los municipios de Puente de Isla y de Zacatepec, en la región oriente del estado, en Azochiapan y Jantetelco, en el cual se hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención. En el tema de Zika llevamos 5 casos confirmados, 2 en el municipio de Cuernavaca en semanas anteriores reportado, 2 en Puente de Isla y 1 en Jujutla. En el tema de Chikungunya no llevamos casos confirmados hasta este momento, de tal manera que es importante fortalecer las medidas de prevención en las viviendas, como es la eliminación de criaderos potenciales para mosquitos aedes aegypti, con el lava, tapa, voltea y tira, el uso de pabellones o mosquiteros que puedan prevenir las picaduras, el uso de repelentes en mujeres embarazadas y niños, evitar la exposición en horarios pico de alimentación de los mosquitos, como es muy de mañana o por la tarde, y el uso de insecticidas caseros puede prevenir la picadura de estos mosquitos. Muchas gracias.